A enlazarnos con mi compañera Mónica Ricardo, es quien nos tiene información importante en el sur del estado de Veracruz. Adelante, te escucho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y te saludo aquí y a todo el auditorio desde el puerto de Coatzacoalcos. Me encuentro ubicado en la colonia Benito Juárez Sur, justo donde este mediodía, esta mañana, se manifestaron habitantes de esta colonia. El motivo es que desde hace cuatro meses no cuentan con agua potable en sus hogares. Ya la situación se ha vuelto bastante crítica, a pesar de varias manifestaciones y escritos enviados ante la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, han recibido casos omisos a sus peticiones. Hoy ya no pueden con esta situación, por lo cual decidieron cerrar esta avenida principal que conecta con varios puntos de Coatzacoalcos, inclusive es a la altura de un panteón municipal. La manifestación tuvo duración de varios minutos, hasta esperar a que las autoridades correspondientes hagan caso y sobre todo lo que ellos tanto están exigiendo es contar con esta agua potable en sus hogares, porque pagan este servicio mes con mes que les llega el recibo. Hasta aquí nuestro reporte. Un saludo hasta el puerto de Veracruz. Muy buenas tardes.